En estos momentos vamos a presenciar uno de los fenómenos naturales más importantes de la historia. Estén listos para presenciar el eclipse solar de este milenio. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Cha-cha. ¡Ey! ¿Qué pasa mi gente? Pero resulta que hoy se va a llevar a cabo un fenómeno natural único en su historia. Pues único porque creo que muchos en esta vida lo vamos a poder presenciar hoy. Mientras que otros van a tener que dejar algo así como que 80 años, 90 años. Así que para los que no nos alcanza tantos años, este es el momento. En estos momentos la luna se está posando enfrente del sol y va a haber un eclipse solar total. Dicen que se va a ver completamente en los Estados Unidos y aquí en Colombia, sobre todo en la costa atlántica, lo vamos a poder ver parcialmente o algo así. Y en estos momentos me dijo a Con Barranquilla, al planetario de Con Barranquilla, donde me voy a reunir con unos amigos y vamos a ver si podemos presenciar este espectáculo en primera fila. Bueno, como saben, yo llegué un poco atrasado. Porque en el noticiero salió que era a las 2 y 45, ¿por qué dijeron a las 2 y 45? El punto máximo es a las 2 y 45, pero desde la Mónica ella comenzó, no desde el tema de la Eclipse. Te vio hasta las 2 y 30 el punto máximo. Ahorita, como dice Mónica, ya está retirándose. Y tú que eres acá como experta, que estás en la logística y que eres súper promosa con los temas de astrología y astronomía. ¿Cuál es la diferencia de astrología y astronomía? Me voy a un evento astrológico importante también. Astrología es uno de los... Las astrologías son uno de los copones. Se va a ir de... La astrología son los signos del Zodíaco, los caballeros del Zodíaco. ¿Y la astronomía tiene que ver con el estudio de los astros? Sí, 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 sí. ¡Uy! En esos momentos estamos viendo el invento que acabamos de armar, que es poner las gafas de radiografía, que no son de radiografía, frente al lente del celular, para intentar ver el sol. Como pueden ver, ya se está retirando la luna. Miren cómo pueden ver que el sol no tiene la forma circular normal, sino que ya la luna se está retirando. ¿Qué tal mentira, miren? Son las 3 menos 15. ¿Ven? ¡Oh! ¿Por qué no se volvió todo de noche y salieron los zombies por el fin del mundo? Porque todos esperábamos un eclipse total. No, el eclipse total se va a ver, pero en otro espacio geográfico. Aquí, en Barranquilla, se vio hasta ese 45%. Yo estaba esperando el apocalipsis. Yo también, yo empecé los zombies, el cielo rojo, estrellador. Pero una cosa, tengo dolorcito de cabeza. ¿Tengo dolor de cabeza? No sé, tengo un poquito. Sí, claro, lo he visto mucho, lo he visto con gafas y tengo un poco de dolor de cabeza. Bueno, entonces ese fue el eclipse. ¿Expectativas cumplidas, no cumplidas? No, no. ¿Por qué? Que no hubo desastres, no nada. Fue un cataclismo mundial. No hubo católogo. No se puso el cielo rojo. No cayó sangre. ¿Por qué fue positivo? Para los que hayan aprovechado el momento de finalizar cosas. No tenía que finalizar internamente. E iniciar un nuevo camino. No parece que no te. Tú lo estás viendo desde el punto de vista astrológico. Bueno, yo les puedo decir que como llegué tarde, pensé que iba a ser más wow. Pero sí lo pude ver directamente con las gafas. Fue curioso ver cómo realmente se ve la luna tapando el sol. Yo pensé que iba a haber penumbra total en un lado. Igual es un evento fuera de lo común. Sí, eso es chévere. Eso es chévere. No lo ves todos los días. Supongo que los gringos lo aprovecharon mucho mejor. Y nada, ustedes vieron el eclipse. ¿Les gustó? ¿No les gustó? El eclipse tercer mundista. Nuestro eclipse del tercer mundo. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen sus comentarios. Y yo los estaré saludando en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!